La mirada Mira que es cerca de mi Dame el conguero Santina, señorita Ya la que no perdí, me va Tu ni a mi en mi camponeca Toma el bocola, escucha ahí Tu hija, mojota, junto con ella, señorita Solo, solo, señorita Te deje, aunque ya Te toca Toda la palabra que me dirita Pero hay calor en tu mirada Sentigo como la amada, señorita Me gajo, me gajo, me Toda la palabra que no perdí, señorita Ale, bueno, 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 bueno yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!